10 preguntas, un minuto, con Vladimir Villegas. Vladimir, Vladimir, ¿cuántas veces te has sentado a dialogar con tu hermano Ernesto Villegas? Muchísimas veces. ¿Son más las veces que han llegado a un acuerdo o por el contrario? Siempre llegamos al acuerdo de no discutir para no ponernos en desacuerdo. ¿Siete intentos de diálogo contra el gobierno y la oposición? ¿Cree usted que falta llegar a un acuerdo? Falta ganas de ponerse de acuerdo. ¿Qué le quedó del Partido Comunista? La búsqueda de la justicia no encontrada. ¿Conserva alguna afinidad con la revolución bolivariana? Afinidad con la constitución del año 99. ¿El error más grande de Hugo Chávez? Creerse sustituible. ¿De qué lado está usted ahora? Del lado de la constitución y del lado de las grandes mayorías de este país que quieren cambio. ¿Entre Maduro y Guaidó por dónde se inclina su balanza entonces? Por el cambio que necesita Venezuela apegado a la constitución. ¿Su mejor logro dentro de venezolana de televisión? 14 nuevos programas en un año. ¿Y sobre Globovisión ahora? ¿Qué tiene usted que objetar? Que Quico haya regresado a Globovisión y no se haya puesto media.